Fan People, este es un alto en el tour, campaña para desterrar el odio acá en Mendoza. Hemos estado viajando por más de 20 días y hemos encontrado gente grandiosa y solidaria. Acá también quiero agradecer al chico que está en la consola, y a toda la gente que está ahí, a la chica que nos prestó la casa, a Mario y a toda la gente que nos está apoyando acá. Muchas gracias por todo. Y este tema se llama Dear, y habla de cuando uno trata de hacer cosas y le salen de otra manera. Este tema habla de que un padre le dice a hijos muchas cosas que él le prometía, pero el mundo está tan jodido que las cosas son muy diferentes. Dear. Son. 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 Yo quiero sentir en este mundo, no quiero sufrir Yo te conmigo, sonreírme, no quiero llorar en este mundo, no quiero llorar en ti Todo el mundo amado, ayúdame, por favor Yo quiero sentir en este mundo, no quiero callarme tú Yo te amo, vos amame, por favor Yo te amo, vos amame, por favor Bueno, ese tema fue Dier, querido